yo me imagino lo que el gato dijo que se puso una camisa de manga larga este jafa pero ahorita eso se veía entero si tú le haces un closet entero papi es x bueno normalmente normalmente el nex acá abajo de la cara arriba o si eso fue en el barrio chino de new jersey no sé me sube se me sube pero adiós estar ahí van para que era de la de patrana x light y la mierda y entonces cambiamos cuando de cuando era fin papi de cuando era fin que ya no soy es más creíble es más creíble bueno ahí llegamos al punto de vista tarde o temprano vamos a llegar es de fibra que no se coge igual que una camisa es como decir que yo no tengo bueno pero es que la realidad la verdad hija de dios la verdad hija de dios no podemos esconder eso imagínate no tengo que tomar medidas medidas serias mira esto que deportivo yo no tengo que tomar medidas yo no tengo que tomar medidas